Quienes viven en el distrito de Changuina, en Buenos Aires, de Punta Arenas, ven cumplido su sueño de contar con mejores caminos, gracias al trabajo que realizaron de forma articulada el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de ese cantón. Esto permitió mejorar un total de 24.7 kilómetros de tres rutas, donde igualmente fue rehabilitado el sistema de drenaje y se colocó material granular. La inversión total en este proyecto fue 276 millones de colones, de los cuales 135 millones fueron aportados por el INDER, mientras que el gobierno local invirtió 141 millones de colones. Además de Changuina, también se ven beneficiadas las comunidades de Quebrada Bonita, Pilón, Las Nubes, Las Cruces, San Luis y Paraíso, lo que les permitirá un mejor tránsito por esta ruta, seguridad y una mejor calidad de vida. Esta ruta es el principal acceso al distrito de Changuina, que cuenta con el establecimiento de centros de población consolidados, un creciente número de viviendas de interés social y un turismo creciente a razón del seguimiento del color biológico de La Anguciana. La producción local cuenta con centros de acopio en tubérculos y granos para incrementar la producción nacional. Existen grupos de mujeres trabajando productos naturales para lograr como, por ejemplo, cremas, champú y jabones de baño, así como otras actividades productivas como la ganadería y especies menores.